Call me again, my, my friend Sola te mata, conmigo yo ring Ya estamos solos otra vez Dime qué piensas hacer El círculo mucho ha cambiado Las que eran mis hoes son tus friends Call me again, get my, 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 my name Tú sola te mata, conmigo yo ring Mami, la cosa ha cambiado, girl Nota a tu mundo un poco al revés Te falta, te falta, mami Si es que da tu combo bien Mmm, yeah Estás en tu comfort zone Pensar que era mi girlfriend ya no en casa Ni a mi girlfriend, son tus girlfriend Son una feca hablando feca Saben que tengo la razón Están muy de mente abierta Te mala influencia, ma Dime qué pa' No sé si tú Sabes qué estás haciendo Nadie te hace caso Estas cruces de brazos Hasta con mamá cortas en la suite Esperando amor en otros brazos Esperando shot desde otro palco No sé si tú Call me again, get my, my, my friend Tú sola te mata, conmigo yo ring Ya estamos solos otra vez Dime qué piensas hacer El círculo mucho ha cambiado La que era mi hos son tus friends La que era mi hos son tus friends Call me again, my, my friend Tú sola te mata, conmigo yo ring Ya estamos solos otra vez Dime qué piensas hacer Pero mucho ha cambiado La que era mi hos son tus friends